Bueno, vamos a empezar con el Zetat Gaming Esta es una repisa que ocupo para mi Zetat Empezaremos por acá, aquí está la ropa Un poco desacomodada, pero aquí está Un teclado y mouse gaming que ocupo actualmente Un relajo de cosas Aquí tengo mi espuma Que por cierto me la compré apenas Este, para afeitarme Un desodorante Arts Que por cierto huele muy bonito Para que no huela feo Unas gafas A ver, pues empuja Ahí está, unas gafas que ocupo de mi trabajo Mi celular Un cargador Otro cargador Unas naranjas que ya tienen como un mes ahí Un salero que ocupo para echar chile Una coca vacía Que está ahí tirada nada más Palomitas que ocupo para comer Obvio Mayonesa Trastes Una licuadora Por cierto está sucia, todavía no la lavo Unos platos Las llaves de mis departamentos Recámaras Puertas Algo para limpiar las cosas Un espejo Un poco manchado Por acá tenemos una computadora Que la verdad ya no ocupo Es de la marca HP Y tuvo un problema Por dentro Y no la he podido reparar Una mesa Gaming Forrada con tela Bonita Más platos Por aquí tengo Un bote Para guardar Mis colchas Bolsas Bolsas Un juego de batería Más bolsas Si ven eso Que está un poco Feo Eso Es que Actualmente Se levantó el piso Y pues Tuve que quitarlos Para que no se rompieran Una bolsa de basura Polvo Mi hermosa planta Gamer Y mi mueble Gamer Bueno El mueble donde pongo Todas mis cosas De la computadora Por aquí tenemos Un control de Xbox Que ocupo para mi consola Que ahorita no lo tengo Pero Después lo sacaré Las luces LED Que ocupo Que por si están acá atrás Pero No tengo enchufe Para conectarlo Y no puedo conectarlo Mi Control Para Televisión Que por cierto Es esta La marca es HK Pro No es una marca Muy reconocida Pero es una pantalla Muy buena Por aquí Por aquí Por aquí Vamos acá abajo La caja De mi tarjeta Madre Mi placa madre Es una Asus Prime A320MK Por aquí Mi fuente de poder Marca Cacas Que soy yo Un poco feo Pero Esa es la marca Mi ropa Por aquí hay dinero Uy Y más dinero por acá Perdón Se cortó el video Por aquí tengo Mi procesador AMD A8 Pero aquí tengo Un arranque Acabo de comprar De 8 gigas XPG Y pues este es Mi mueble Gamer Que por cierto Todavía no lo lleno Pero algún día Lo llenaré Por aquí Por aquí hay otra Planta Gamer Uy No tienen que ver eso Y aquí está la otra Planta Gamer Que es lo que hace Que decore Un poquito La habitación Ya que está Muy vacía Bueno vamos a pasar Por aquí El cochinito De El del amor De mis sueños Uno que les regalé Hace como Unos Meses Años Vamos a pasar Por aquí Ah por aquí Tenemos Lo que es La caja De mi Gabinete Es un Gabinete Azted Que ahorita Se los enseñaré Mi toalla Pantalón Chamarras Acá tengo Mis cajas De mis tenis Que suelo Luego comprar Bueno Nada más tengo esas Porque las guardo Porque cualquier cosa Puedo guardar las cosas Una bolsa De deport tenis A ver Ya me mareé Aquí está Un ventilador Que ocupo Cuando Hace demasiado calor Lo tengo conectado Y casi siempre Hace calor Por aquí Tengo mi Cama Un poquito Sucia De abajo Y Mi Mi Vaquito Suelo poner Cosas aquí Cuando Cuando hay Este No sé Café Refresco Le pongo A ver La televisión Y A ver Vamos por aquí Aquí hay una puerta Que es la puerta De salida Un pequeño Uy Un pequeño Espejo Vamos a abrir Y por allá Está el patio Y por allá Está el patio La ropa Y más trases Y allá Mi herramienta De trabajo Donde trabajo Por cierto Bueno Creo que Hasta ahí Vamos bien Uy Se ve muy feo Bueno Entonces a continuación Pasaremos A lo que Todo el mundo Vino a ver Ya She's got some Nice long hair And you know That she's a gadget All the boys Yeah Can't help me To have it Clothes that she wears Short skirt And a jacket I just wanna Get her all alone On a mattress I just wanna Have it I just gotta Have it Loomers all around Say her body Is fantastic All natural Not a piece Of her Is plastic Head to her toes Yeah They say That she's a Latch Yeah The whispers All the friends And she has A reputation Don't believe it Till I see So I want it Bueno y bien Vamos a empezar Por el Gabinete Marca Acted Trae unas luces Aquí Le trae un botón Se lo puedo apretar Y cambian de colores Otra punción Otro botón En un solo color Varios colores Tiene un solo color Azul Amarilla Roja Verde Y que mas te guste Morado Blanco Sale Por aqui dentro Es el ventilador RGB Ahí adentro Esta la memoria Ram De 8 GB Que acabo de comprar De la marca XPG Ahi tengo Mi Ryzen 3 Que se lo acabo De introducir Hace unas horas Y por aqui No es cristal templado Pero Es plastico Y simula El cristal templado Vamos a pasar Al mouse Este mouse Es una marca Yei Yang Que esta muy bonito Aqui tenemos El teclado De la marca Yei Yang De la serie 1000 Se ve muy bonito A mi me gusta Se mira bien Y Busla El control De mis luces Mi monitor Que es un monitor De gama Baja Es un Sencillo Básico Marca Easer Mis cascos Borago Sencillos Pero Pues eso es lo que hay Por el momento Y si Aqui les traigo Esta es mi Mi PC Gaming Que por el momento Esta un poco Sencilla Pero poco a poco Iré Este Actualizandola Bueno Ya veo por Nike Espero les guste Y Nos vemos En el siguiente Video Chao